¡Ahora es mi turno! ¡Están atrapados, chicos! ¡No se pueden escapar de mí! ¡Ja! Ahora voy a descansar un poco. ¡Ábrete! ¡Ey! ¿Por qué estás observándome? ¡Anda! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy cansado! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡No creo que podamos hacerlo! ¿Qué haremos ahora? ¡Ah! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde está Dijín? ¿Qué? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Oye, Johnny! ¡Mira! ¿Eh? ¡Eh! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¿Eh? ¿Están aquí, chicos? ¿Quién los puso aquí? ¡Ese malvado mono lo hizo! ¡Nos causa problemas! ¡Nos atrapó aquí! ¡Por favor, ayúdame! ¡No se preocupen, chicos! ¡Los ayudaremos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Mira! ¡Las llaves están en la mesa! ¡Ah! ¿Cómo conseguimos las llaves? ¿Alguna idea? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oye! ¡Miii-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! No hay nada aquí. Déjenme dormir. ¡Por poco! ¿Qué haremos ahora? Yo haré algo. ¿Qué haremos ahora? ¡Hola, chicas! ¿Por qué se ven tan tristes? ¿Puedo ayudarle? Ese malvado mono encerró a las ardillas en la jaula. Intentamos ayudar, pero nuestros planes fallaron. ¡Oh! ¿Eso es todo? Yo sé qué hacer. ¿Esta? No. No. ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo encontré! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Es una máquina de humo. Lo engañaremos con esto. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Oye, mono! ¡Escápate! ¡El parque se incendia! ¡Ale! ¿Fuego? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! Muchas gracias por la ayuda, chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!